¡Suscríbete al canal! Desde Madrid, comenzamos esta conexión comentándoles que el G7 ha estado reunido en Italia procurando presionar al gobierno de Rusia para que consiga una solución política y no militar al conflicto que existe en Siria. Desde este lunes han estado reunidos los cancilleres del G7 conformados por Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Y le solicitaron a Putin que deje de apoyar al gobierno de Bashar al-Assad luego de ese ataque ocurrido la semana pasada con armas químicas que dejó decenas de personas fallecidas. Incluso han amenazado con establecer sanciones para Rusia. Este fue el motivo que los reunió el pasado lunes. Sin embargo, hoy martes, una vez culminada ya la reunión del G7, el resultado ha sido que no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál pudiera ser la sanción a aplicar a Rusia por su apoyo al régimen de Bashar al-Assad. En la continuación de estas conversaciones, una vez que no se ha llegado al acuerdo, sí se llegó a la conclusión de que es necesario invitar, involucrar a Rusia, establecer específicamente a Rusia que ponga fin al apoyo que tiene el gobierno de Bashar al-Assad. Hay que dialogar con Rusia y evitar aislarla. Esto lo ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, ya que el presidente ruso Vladimir Putin tiene la fuerza de presionar al-Assad para que decrete el alto al fuego. Es de recordar que Vladimir Putin, el gobierno de Rusia, es el principal aliado del régimen de Bashar al-Assad. Ha sido el principal apoyo político y militar que tiene el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Recordemos que anteriormente Rusia formaba parte de este grupo, que anteriormente obviamente se llamaba el G8, pero luego que la participación de Rusia al adherir a su territorio, a Crimea, pues fue execrada, fue sacada de este grupo y posteriormente pasó a llamarse el G7. En todo caso, esta comunidad, este grupo de países está presionando a Rusia para que ofrezca una solución política, más no militar, al conflicto que existe en Siria. Quedará esperar para saber cuáles son las consecuencias y si Rusia finalmente acepta ponerse del lado de la comunidad internacional para poner fin a lo que está ocurriendo en Siria. De esta manera volvemos con ustedes a los estudios. Continuamos con más información internacional. El líder de Corea del Norte, Pyongyang, condenó este martes el envío por parte de Estados Unidos de un portaaviones nuclear a la península coreana y advirtió que el país está preparado para responder a un ataque preventivo. Pyongyang condena el envío por parte de Estados Unidos de un portaaviones nuclear a la península coreana y advierte de que el país está preparado para responder a un ataque preventivo. Esto es lo que han asegurado medios oficiales norcoreanos después de que el Pentágono decidiese enviar al USS Carl Vinson a aguas cercanas a Corea del Norte en respuesta al lanzamiento al mar de un misil de medio alcance la semana pasada por parte de Pyongyang. No tenemos miedo, queremos la paz, pero nunca suplicaremos. Si alguien nos provoca, nos defenderemos de la manera más dura. Seguiremos haciendo las cosas a nuestra manera, asegura este hombre ante las cámaras de la cadena estatal KRT en Pyongyang. A Estados Unidos no le molesta que sus aliados, Corea del Sur o Japón, realicen lanzamientos de prueba. Washington no tiene por qué quejarse de nuestras maniobras militares. Creo que Estados Unidos debería abandonar sus políticas de doble rasero, explica también esta mujer. En un intento de rebajar la tensión, el gobierno surcoreano minimizaba este martes la posibilidad de que Estados Unidos ataque de manera preventiva a Corea del Norte al recordar que Washington apoya la vía pacífica que plantea Seúl para resolver la situación en la península coreana. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, Washington defiende un endurecimiento de su estrategia para hacer frente al programa nuclear de Pyongyang. La Organización de Naciones Unidas, ONU, informó este lunes que prácticamente está completado el registro e identificación de las armas de la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias Colombianas, FARC, cuyos miembros se concentran en campamentos donde se preparan para el proceso de desarme en Colombia. El proceso de desarme de la guerrilla FARC en Colombia continúa su avance, según informó la ONU el lunes. Podemos decir que prácticamente hemos terminado el registro e identificación de todo el armamento que tiene la FARC-EP en sus campamentos. Como parte del pacto de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en noviembre, los guerrilleros se concentran en 26 zonas del país, donde a más tardar a finales de mayo habrán dejado las armas y comenzado su paso hacia la vida civil y transformación a partido político legal. La dejación de armas es un hecho y los compromisos de las partes son sólidos. Por eso, como dije anteriormente, podemos decir que este proceso es irreversible. El armamento de los casi 7.000 combatientes agrupados en las zonas de concentración es almacenado en contenedores de la ONU, encargada de supervisar el desarme y luego será fundido para construir tres monumentos. Amigos, tenemos información de Venezuela que Rafael Chavero, uno de los abogados que forma parte del equipo legal que asesora actualmente al gobernador del Estado Miranda y líder opositor venezolano Enrique Capriles Serradonsky, se encuentra en este momento analizando las estrategias tras la inhabilitación política por 15 años del líder venezolano Enrique Capriles. En este momento ofrecen una conferencia de prensa para ampliar la información. De esta manera llegamos al final de la presente entrega informativa. Muchísimas gracias por su atención. Continúen en sintonía del Venezolano TV. Este programa fue presentado por Fashionista Street, expertos de la moda en Doral. Superautos Oral, te gusta, te lo llevas. Venta Envíos, servicio de carga aérea y marítima garantizada. Venta Envíos, servicio de carga aérea y marítima garantizada. Venta Envíos. Venta Envíos. Venta Envíos. Ve olsa en contenta en app. Venta Envíos. Venta. Venta. Venta Envíos. Venta Envíos.